Además de los colores y los aromas, los sabores también sobresalen en esta Semana Santa con gran variedad de comidas y bebidas que se disfrutan en esta época. Dentro de la gastronomía tradicional de los guatemaltecos, existe una gran cantidad de platillos y bebidas durante esta temporada. Cabe mencionar el fresco de chila cayote, que muy pocas personas lo preparan, pero otras prefirieron comprarlo. Una de las vendedoras que tiene más de 30 años de prepararlo, compartió los ingredientes que se utilizan para la preparación del fresco de chila cayote. Lo que es canela, lo que es el jengibre, el jengibre, mira Marvin, tiene que ser fresquito y si tú observas acá, está brillosito. Y ese es el secreto del jengibre, que esté fresco para que le dé el sabor adecuado. Llevamos lo que es la pimienta gorda, lo que es la canela, lo que es el anís y las especies pequeñas las podemos poner en una manta amarradita para ponerlo a cocer en el centro de la olla. Otra de las bebidas que se disfruta durante la cuaresma y Semana Santa es el fresco de súchiles, que en algunas comunidades confunden con la bebida de chicha, que la preparaban nuestros antepasados durante una ceremonia maya. Sin embargo, se ha ido evolucionando en la preparación de esta bebida y ahora solo se le conoce como súchiles. El volcón es un refresco que se elabora nada más para jueves santa y viernes santo. Está hecho de jamaica, aquí tenemos la jamaica y de jocote, por eso tenemos el jocote acá. Bueno, el morir de amor es esta bebida que tenemos acá. Así que ya lo sabe, si usted quiere disfrutar junto a su familia de esta variedad de bebidas naturales, en especial le recomendamos en esta temporada el sabroso fresco de chilacayote y súchiles.